El deporte es parte fundamental de la vida, dada la importancia que cobra este aspecto en ella, el deporte, y como es de costumbre en la localidad de Malón, es merecedor de un fin de semana especial donde queda reflejado. Malón dedicó este fin de semana, como todos los años, su semana deportiva. Un fin de semana deportivo y festivo, donde la participación fue todo un éxito por parte de los vecinos de la localidad, vecinos de toda la comarca e incluso de los turistas que visitaban las casas rurales de la villa de Malón este fin de semana. Bueno, pues desde hace años llevamos haciendo el fin de semana del deporte, en la cual es intentar desde todos los estratos de la juventud hasta los más mayores que participen en un fin de semana, en lo cual, aparte del deporte, es la sociabilidad del pueblo, que es lo que intentamos por todos los medios, que desde el pequeño se involucre en la participación, que es lo fundamental en estos pueblos que somos tan pequeños. Hemos empezado con las olimpiadas de los pequeños, de los más pequeños de tres años a cinco y vamos pasando por edades. Acabaremos a las dos de la tarde con el fútbol ya como nosotros y por la tarde ya pasaremos a las finales de frontenis, ping pong y entrega de premios y paseos a caballo. Hablas de comentar en lo que es el deporte, pero hablas también, les gustaba decir, sociabilidad, ¿no? Porque además vemos que no solamente hay gente de Malón, que es que hay gente de muchos sitios, vemos caras de gente de toda la comarca. Tenemos gente de casas rurales como están aquí y lo que se intenta es que se aglutine la gente a la sociabilidad, de estar juntos, participar. Aunque no hagas deporte, sí que importa que estés dentro. Hablando que tú sacas el tema de las casas rurales, vemos todos los fines de semana lo bien que se está llevando el tema del turístico aquí en Malón, donde vemos caras en esta ocasión desconocidas, pero ¿cómo estáis viendo este ayuntamiento? Pues es un auge que para nosotros es importante, para nuestro pueblo, más y me cuando lo lógico de las casas rurales que es dar visibilidad, visibilidad a la gente de fuera para que participe en un pueblo, que es el contraste que hay, venir a un pueblo y ser pueblo, que es lo que hay en este caso, hay gente de las casas rurales que se están involucrando también en el día de deporte. A la vuelta de la esquina, la fiesta, ¿no? A la vuelta de la esquina. Vamos, si te concentraos en remataría todo el turístico. El mes de agosto y septiembre va a tope en actos y por lo tanto lo que intentamos es que la gente no deje de parar. De esta forma queda demostrado una vez más que el deporte es punto de encuentro no solo deportivo, sino también social.